Hola buenas noches, ahora vamos a presentar al Ray, ya en algunos videos ya lo habíamos mencionado, ahora es el momento de enseñarle como es este perro, tiene 8 meses de edad, tiene 4 semanas entrenando, obediencia básica, vamos a ver como trabaja, la disposición, de aquí les vamos a dar algunos pequeños tips de como animar al perro si se cae, para que se vuelva a reanimar y no tengan un perro completamente sometido, vamos a empezar con un caminado punto, vuelta, si veis como el perro va con la cabeza abajo, entonces ahí que vamos a hacer, vamos a animarlo, muy bien, eso es, ven como el perro se va pegando, si, muy bien, muy bien, un sentado automático, al perro se le pide que se pegue un poco más, el perro ya está apoyado, ahí lo vamos a echar, si, el perro está en 4 puntos, lo vamos a dejar quieto, va oye, no, si, acuérdense, el perro hay que animarlo, no hay que regañarlo, ahorita está cabizbajo, ahorita lo vamos a animar al perro ahorita que está pequeño y hay que hacerlo con juego, para que el perro no se aburra y le guste el entrenamiento, lo sentamos, así, va oye, ahí si se dan cuenta hasta un poco con la cabeza abajo, ahorita que lo llamemos, lo vamos a animar y vean que cambio tiene el perro, si, ahí lo vamos a animar, acuérdense que no es con alimento, vamos a caminar con él y vean que diferencia, así, acuérdense que es un cachorro, no tienen que ver ellos que se jueguen, si, lo dejamos quieto, va oye, va oye, acuérdense que como la primera vez que les enseñé al bull griff, yo nada más los dejo quietos, si, no les doy otra orden, ahí los vamos a echar, lo vamos a dejar quieto, va oye, va oye, no, reafirmamos, no castigamos, nada más reafirmamos la orden, si, pa oye, al perro no se le va a castigar porque no está haciendo nada malo, lo sentamos, así, pa oye, lo dejamos ahí quieto, pa oye, reafirmamos el quieto, lo vamos a llamar, al perro le gusta llegar de frente, se le trató de enseñar a llegar por atrás de nosotros, pero al perro no, se le hizo más cómodo llegar de frente y acomodarse, eso es muy importante, saber la disposición del perro, no podemos obligarlo, si los vamos a obligar, que va a pasar, los vamos a maltratar y lo que queremos es que el perro trabaje con gusto, voy a tratar de no agarrar la correa y que el perro me quise, o bien, o bien, o bien, muy bien, ven como el perro está, con la colita a veces la mueve, ese es el que está contento porque se anima, eso es muy importante, animar al perro, no estar castigando o hacer un regaño que no tiene que ser, si, más que nada aquí es apoyarlo, acuérdense que esta raza es muy, pero muy, muy especial, ¿por qué? porque todo el mundo le cree que es muy mala, que mata gente, que mata perros, no es cierto, se le considera como unos perros de guardia y protección, de compañía y hasta niñeros, ahorita vamos a ver con una niña de 6 años de edad, cómo puede manejar al perro, sin que el perro sea agresivo, muy bien, aquí vamos a acomodar el collar, eso es muy importante, acomodar el collar porque tiene cierto grado de castigo, pero aquí no lo vamos a castigar, nada más el perro recordando que el perro está trabajando, aquí le vamos a pasar a la niña el perro, vamos a caminar con la niña, va a caminar y el perro va a ir al lado de ella, caminamos, vuelta, alto, si se dan cuenta, se detuvo la niña y el perro automáticamente se sentó, no la quiere morder, no se jala, eso es muy importante, que el perro sea manejable, y seguimos caminando, ok, damos vuelta, alto, lo echamos, puse, vean, el perro, aunque yo no lo tengo, la niña tiene el paso de mando, o sea, tiene el mando la niña con el perro, entonces, ahí, ¿qué es lo que se le enseña? que el perro obedezca, quien traiga la correa, ¿qué es lo que se llama? quien traiga la correa, eso es muy importante, ahí la vamos a esperar, vamos a esperar a que pase un carro, para que vean que el perro no se asusta con los carros, que no se mueve, vamos a esperar, esperamos, vamos a seguir caminando, caminamos juntos, vuelta, muy bien, ahí, alto, muy bien, ahí pues la niña no sabe manejarlo a la perfección, pero si se dan cuenta, es muy importante que el perro no sea agresivo, que sea manejable, ¿sí? lo vamos a dejar quieto a punta de correa, déjalo quieto, ¡pabuye! dile, ¡pabuye! ¡pabuye! déjalo, ahí, ahí, si se dan cuenta que el perro trata de estar con la niña, ¿sí? ¡pabuye! ahí la niña pues trata de, ahí, ¿qué vamos a enseñarle a la niña? ¿qué es la niña? ¡pabuye! ¡pabuye! ¿qué es la niña? le vamos a ayudar tantito, ¿sí? aquí ven, agárrenlo hasta allá, ¡pabuye! ¿sí? acordemos que el perro todavía no está terminado, estamos trabajando sobre eso, ¿sí? lo echamos, ¡puche! ¡puche! eso, ¿ya vieron? o sea, yo no le di ninguna orden, ya nada más estamos cuidando que el perro trabaje, ahora siéntalo, ¡ah, sí! muy bien, llámalo, ¡opie! ¡opie! esperaste para atrás, ¡opie! y el perro se vuelve a acomodar, y ahí pues se hizo bolas la niña, pero es muy importante que vean la disponibilidad del perro, o sea, no se va con otra gente, o sea, si la niña trae la correa, el perro va con ella, ¿sí? seguimos caminando, ¡ah, sí! vuelta, vuelta, ¡ah, sí! ahí pues ya le vamos a quitar la correa a la niña, pero para que vean como el perro no son agresivos, o sea, esa forma que tienen de ser agresivos, ¿sí? ¿sí? vean como el perro se apega a ella, como busca un cariño, eso es muy importante, ¿sí? acarícalo, ¡ah! eso, de hecho, pues la niña no es la dueña, ni yo soy el dueño, eso, eso se los quiero aclarar, entonces, para que vean que, la confianza con la que tiene el dueño, vean como el perro busca más cariño, acarícalo, ya vieron como no es agresivo, acarícalo bien, muy bien, le vamos a dar gracias a la niña, dale pie, así, muy, ¿sí? aquí, pues el dueño nos encargó un poco, de que trabajemos con el perro, él quiere, pues, que sean cosas, y no sé, que haga fantasías, y todo eso, ahorita estamos en el proceso, ahorita lo que vamos a enseñarle, o lo que estamos en proceso, de estarle enseñando al perro, es de que el perro agarre su correa, y se la lleve él solo, ¿sí? vamos, a por, ahí ya el perro ya trae su correa, no, otra vez, repetimos la operación, hay perros que a veces no se dejan, no agarran la correa, entonces hay que enseñarlos, que es un fuego, ¿sí? muy bien, ya lo agarró, vamos con él, al fin, no, otra vez, repetimos, como les digo, es proceso, no está terminado, ¿sí? así, ahí, vamos, ahí, vamos, por juego, se va a llevar al perro con la correa, ¿sí? otra cosa muy importante, no hay que hostigar al perro, no hostiguemos al perro, eso es muy importante, ¿ok? ahorita vamos a hacer el, lo que son ejercicios, o acondicionamiento físico, que normalmente nosotros, es lo que estamos manejando con los winteres, ¿sí? ahorita lo vamos a pasar a lo que es el malacate, para que vean la, lo que es la intensidad del perro, aún siendo un perro de ocho meses, la intensidad que tiene el perro, al manejar, o al subirse al malacate, y poder trabajarlo, le vamos a poner la, la pechera, pásame la pechera, por favor, y, 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 y,